Ahora sí, muy buenas noches o buenas tardes, señores del Castillo, gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué va a salir de bueno para el país de los acontecimientos que han tenido lugar hoy, sobre todo de lo que debe comenzar en unos minutos, esta sesión plenaria dedicada a discutir esta tercera vacancia que se presenta contra el presidente Pedro Castillo? Mire, cuando se va la misión de la OEA el 23, lo lógico hubiera sido que el gobierno hubiera un espacio de entendimiento, de diálogo, de propuesta, lo que fuera. No hizo eso, hizo exactamente al revés. Cuestión de confianza, renuncia, esta es la primera negación, vamos al cierre del Congreso, plasmado hasta en un acta de Consejo de Ministros. Ayer, por arte de no sé qué birloque, como se dice, cambian y ahora diálogo. Y mandan oficios, vengan a dialogar. Yo creo que lo están haciendo porque sabían que hoy día la OEA iba a decir diálogo. Entonces tenían que sintonizar con eso. Entonces lo de la OEA llega como una, planeando un tema como para ayudar al gobierno de alguna manera. Diálogo, tregua, no hay que hacer nada hasta que la cosa se serene para gobernar el país. Pero en el camino tenemos la petición de vacancia, se va a debatir en minutos, seguramente se admitirá, requiere 40%. Sí, 56 votos que son menos de las firmas que tienen. Así es, y el 12 dicen que está programado esto. Yo no sé si eso funciona o no funciona, la verdad no es fácil, no es fácil. Pero el tema es diálogo, yo diría sí, pero en la medida que hubiere sinceridad. Pero una persona que te está pateando la cabeza todo el día y de noche a la mañana, evidentemente una cuestión de oportunismo cambia, yo no veo sinceridad. Mientras esté, por ejemplo, el ex primer ministro allí, que es un beligerante de primer orden, no hay ninguna garantía de franqueza en una posibilidad de diálogo. Entonces yo creo que eso está muerto. Permítanme, por favor, regresar al Congreso. Ya ha comenzado la sesión y está hablando en este momento el presidente José William Zapata. En directo, en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Zenia, por estas informaciones. Jorge del Castillo, llama la atención que se demore tanto tiempo en dar inicio al fondo de esta sesión. Si es una cuestión previa vinculada a la verificación de las firmas, son 67 firmas. Eso debió estar verificado antes de... Sí, no tenemos que dedicar todo este tiempo dando la impresión de que no se va. Es decir, una sensación de empantanamiento que no es la que ahora necesitamos. Por eso, el país está en una situación de punto muerto, políticamente hablando, me refiero. El Congreso quiere evacuar, no hay certeza de votación, vamos a ver qué es lo que pasa. Y el Ejecutivo, a todas luces, ha querido impulsar el cierre del Congreso. Ya el acta, el Consejo Ministro lo prueba clarísimamente. Ahora, retroceden un poco, pero no quiere decir que están renunciando a la idea. Pero tenemos en perspectiva una cuestión de confianza que viene casi de oficio, cuando ve si Chávez se presente con la exposición de su política general. Y posiblemente tenga que presentarla antes de que resuelva el Tribunal Constitucional la competencia. Pero no la medida cautelar. Eso se presume que puede ser la semana próxima. Pero la pregunta es la medida cautelar. Acá hay un problema. Suspende todo, ¿no? Pero suspende la cuestión de confianza que por Constitución tiene que presentar. No, esa no, pero sí la primera. Porque lo que está en disputa es que el gobierno haya interpretado como una negativa lo que decidió el Congreso. Ahora, el Tribunal está incompleto en este momento. Por razones de salud, el doctor Ferrero no está actuando. Entonces, ya nos concites un seis y creo que necesitan cinco votos. Sí, necesitan cinco votos, sí. Bueno, entonces, no es tan fácil. Pequeño detalle, sí. No es tan fácil, ¿no? A veces el diablo tiene los detalles, ¿no? Entonces, el punto es que estamos como en una pelea de pulpos, ¿no? Que es muy complicada. No es fácil salir de ella. Y encima viene el tema OEA planteando algunas fórmulas que yo no sé si tengan viabilidad. Tregua política. Muy difícil, pues. Muy difícil. Porque, ¿qué cosa es tregua política? Paramos la investigación de la Fiscalía. El Congreso no sigue actuando. Justamente una de las cosas que se dijo al principio. No es vinculante. Y los actos del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público siguen su camino. Ahora, lo que dice el documento de la OEA tregua es que cada uno de los actores debe cesar de agredir al otro. Buscar cerrar el Congreso o buscar vacar al presidente. Darse una tregua, negociar y ver qué es lo que conviene después. Ahora, el gran problema es que, así como en nuestra Constitución no aparece la palabra corrupción en ningún lugar, sobre todo no en el artículo 117, que define bajo qué causas puede ser naturalmente vacado un presidente, ahí no aparece. Pero tampoco en el resto de artículos, simplemente no existe. Por alguna razón que usted debe conocer, porque usted era un hombre activo en el año 93, la palabra corrupción quedó eliminada. Igual pasa con el documento de la OEA ahora, cuando el núcleo de la crisis es la denuncia constitucional presentada por la fiscal ante el Congreso. Todo el problema es saber qué se hace con esa denuncia. Hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto? Y ahí está el 117. Pero ahí la OEA, silencio diplomático. Bueno, pues porque son diplomáticos, ¿no? Sí, bueno, pero... Pero Henry Pease, con quien yo compartí mucho el trabajo constitucional, él planteó en un momento que hubiera la quinta causal, el tema de corrupción. Y le rezasaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Votaron en contra, a la mayoría. No, hermano, no compliques con eso, nos puede sacrificar a todos. Con argumentos de que corrupción puede ser cualquier cosa, en fin. Pero hubo un intento, lo cual quiere decir que expresamente no lo aceptaron como causaron. Entonces, estás llorando sobre... Sobre todo, sobre todo en el año 93, en donde ya sabíamos que había dificultades gravísimas, que son las que terminaron por tres abajo en el gobierno. Y posiblemente esas mismas cosas motivaron que no vayan a causar de ese tipo. En ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a suponer que dan la medida cautelar y el gobierno no la quiere cumplir. Eso no puede, ¿no? Pero Aníbal Torres, cuando era el primer ministro, dijo que él importaba un bledo el Tribunal Constitucional. Eso sí. Pero lo dijo. Sí. Lo dijo. Y es asesor principal. Sí, sí. Entonces, ok. Si se toma esa actitud, ellos están en una situación al margen de la Constitución, definitivamente. Ahora, el TC puede decir claramente, no, señores. Ustedes no pueden interpretar que es una negación de confianza, porque además la han planteado respecto de un tema que no es de su política general, que es de la incumbencia del Congreso y no de lo que ustedes pueden hacer. Es una ley votada en el Congreso y además validada por el Tribunal Constitucional precisamente. Yo creo que eso está nítidamente claro. Entonces, no puede sino conceder la medida cautelar. Supongo que sí. Y el gobierno tiene que acatar, porque si no, se pone fuera de la ley de una manera patente. El otro paso es que, bueno, ya no hubiera medida cautelar, ¿no? Y esta gente se va al voto de la investidura, ¿no? Se lo negaran. Entonces, el ejecutivo diría, esta es la segunda. El Congreso diría, no, esta es la primera. Mira, tendríamos que esperar la resolución del Tribunal. Y yo creo que eso es, en todo caso, lo sano de esperar. Porque hay gente que ya se avienta por protagonismo, acciones de amparo, demandas por aquí, por allá. Y eso puede ser más bien un boomerang, ¿me entiendes? Como ya hemos visto otros, ¿no? Yo ya lo he vivido varias veces, ¿no? Hay algunos que, muy voluntariosos, parece que quieren ayudar y terminan cerruchando el piso. Ahora, dentro de esto, de estos apoyos internacionales, viene la reunión de APEC. Primero, yo quiero mostrar, sinceramente, mi franca indignación. Alan García creó la APEC. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico. Para impulsar el desarrollo económico de nuestro pueblo. En alianza con países que teníamos políticas uniformes en ese momento. Hoy día el mundo ha cambiado. Y más bien la Alianza del Pacífico la han politizado al extremo. Al punto que han determinado que de México se venga a Lima para que la presidencia pro-temporal la reciba el presidente Pedro Castillo en Lima. Porque no podía viajar. Primera cuestión. Para recibir la presidencia pro-temporal no es necesario que esté presente el mandatario de un país. Tan así que el presidente López Obrador, cuando recibe él la presidencia pro-temporal que tiene hoy, esa se la dieron a México en Chile. Y él no fue. Él no estuvo, no viajó. No, es obvio que reunirse en Lima para esa transferencia es un acto de respaldo al gobierno. Obviamente, entonces, entre el informe de la OEA, preliminar, preliminar. ¿Fue una buena idea prohibir que el presidente Castillo viaje a México? Porque, por otra parte, es natural que los otros presidentes se solidaricen con uno que se ve privado del derecho a viajar. ¿Por qué le puede pasar a ellos y a esos países? Y nadie quiere hallarse en esa situación, ¿no? En principio, en los que nos pretendemos, asumimos, calificarnos de hombres de Estado. Con cierta experiencia, con cierta experiencia, ¿no? La política exterior la dije al presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, viajar por una misión X al exterior es parte de una función inherente del presidente. Entonces, si el argumento es que él nos deja mal... No, el argumento era también que se cruzaba las fechas con la misión de la OEA. Y eso sí es un error, eso es un descuido, porque se ha podido prever en la misión de la OEA en fechas claramente separadas de viajes presidenciales. Pero eso era una cuestión de forma que se aclaraba. El argumento es, no nos deja bien, entonces no va a México, pues iba a Chile. Entonces, el no ir a México, ahora nos devuelven, no un tiro, nos devuelven tres tiros, ¿no? Sí. Y eso es un boomerang, quizás fue. Claro, pues, o sea, hay que pensar bien las cosas. En política, como en física, toda acción genera una reacción. Tienes que medir, este es un billar a tres, cuatro y veinte bandas también. Entonces, hay que tener mucha... Hay que aprender a minar bajo el petróleo lo que se viene. Bueno, para eso lo hemos invitado y le vamos a preguntar después de una breve pausa qué salidas hay a este clima que se ha vuelto incierto y que puede terminar hartando a la población. Es decir, todos estos políticos no hacen bien su trabajo y no piensan en los problemas que nos conciernen. El empleo, el costo de vida, la uria, la inseguridad. Puede haber un malestar creciente tanto contra el Congreso como contra el Ejecutivo, tal y como lo reflejan las encuestas. Nos va a decir cómo salir de esta situación desde su punto de vista y de acuerdo a su experiencia larga, varias décadas, como dirigente aprista. Recuerdo que ha sido alcalde de Barranco hace casi 40 años, luego alcalde de Lima, primer ministro. Bueno, cada uno piensa eso de su distrito naturalmente. En este caso, vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Bueno, mientras tenía lugar esta sesión, acaba de ser publicada una decisión tomada por el Tribunal Constitucional respecto de la medida cautelar que había sido solicitada por el Congreso. En la parte resolutiva dice, primero, conceder la medida cautelar solicitada. Segundo, suspender cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al 24 de noviembre, sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución. En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República en relación con lo precisado en los fundamentos 29 y 30 de la presente resolución. Tenemos una, entonces, medida muy importante y tenemos al abogado Jorge del Castillo con nosotros que nos explicará su punto de vista sobre esta decisión y sobre la sesión plenaria que ha escuchado usted desde acá. Me parece muy importante y más importante que haya sido unánime. Sí, los seis jueces que están activos porque hay uno que está con licencia. Entonces, esto obliga y en cierta forma también le salva el cuello al Ejecutivo porque ya no puede avanzar más en un tema que le iba a ser contraproducente. Con toda seguridad. Pero en todo caso, vamos a ver que se acate. Porque Aníbal Torres... No puede no acatarse. Aníbal Torres bárbaramente dijo que no le iba a ser el caso al Tribunal Constitucional. Lo dijo. Ahora, todo este tema que como vemos y la gente ve que pelean, se jalan los pelos, dicen discursos, idas y vueltas, hay que buscar soluciones políticas inteligentes para el país. No podemos mantenernos en esta controversia permanente. Gane quien gane, señor Carvalho, va a seguir esta pugna. Entonces, estas cosas hay que patrióticamente cortarlas por lo sano. ¿Cómo? ¿Cómo, señor? Bueno, como hicimos en el 2000. Nosotros teníamos seis meses elegidos. ¿Cuál era el problema? El interés del Perú estaba por encima del interés personal. Que no te vas a quedar sin sueldo o lo que sea. No importa. Bueno, pero había un presidente como Alberto Fujimori que quería irse, que decidió irse y acortar su mandato, promover la ley, recortando el mandato. Pero ahora no, tenemos a un presidente que quiere quedarse a todas costas. Porque la fuerza de circunstancias, la calle, la prensa que empezaba a liberarse de un cierto nivel de opresión, fueron determinados y los hechos, por supuesto. Pruebas contundentes sobre corrupción y la puesta en evidencia de lo que hacía Plamino Montesinos. Bueno, ahora no habrá videos. Pero hay contratos firmados o no. Hay confesiones sinceras. Múltiples, múltiples. Y colaboradores eficaces del cogollo del poder. ¿Eso no vale? Eso es tan fuerte como un video. Resultado, ¿qué solución ve usted a vida cuenta de la media hora que hemos presenciado esta sesión plenaria sobre vacancia? Posiblemente ahí no pase nada. Posiblemente. Yo quisiera que pase, pero... ¿Y entonces? Hay un principio de realidad. Ah, pero lo que hay que buscar es, por ejemplo, si la OEA tuviera una actitud proactiva y equitativa a la vez, pero ¿cómo es esto que saca un informe y dice, me impresiona mucho que dice que hay una, ¿cómo es la palabra? Una sobre... Sobre libertad de prensa. Sobre libertad de prensa. ¿Cómo es sobre libertad de prensa? ¿Qué interpretamos de eso? ¿Cuántas palabras... Sin censura, que no hay censura. ¿Cuántas palabras... O sea, que ellos quieren que haya censura. Ya es estúpida la idea, ¿no es cierto? Quieren que haya censura, es inaceptable. ¿Cuántas letras ha usado para, por lo menos, descifrar las denuncias que le ha entregado la fiscal de las Naciones Humanas? Poco mencionada. Poco mencionada. Parece como si no hubieran hablado con ella. Sí. Entonces, no se ha cumplido. Por eso digo, ojalá, como en el 2000, que la OEA sí ayudó a buscar una salida. Pero yo veo que ahora no están dadas las condiciones. Entonces, tenemos los peruanos, Dios mediante, tratar de encontrar salida. Bueno, la próxima vez nos dirá con más precisión cómo, porque parece no creer usted que esta moción de vacancia pueda prosperar. En todo caso, gracias por haber compartido con nosotros su observación de esta sesión y por sus comentarios finales, que tenga usted buena noticia final de una decisión rápida y, como usted lo ha subrayado, unánime, tomada por el Tribunal Constitucional, que le ha tomado pocos días pronunciarse sobre algo que si no hubiera podido generar dificultades. El día de hoy, la primera ministra Betsy Chávez insistió en que ya hay una primera negativa de confianza. Ya lo ha dicho. Pues no lo podrá repetir si es que repete el fallo del Tribunal Constitucional. Ha sido las cosas como son.